Voy a pasármelo bien Sé que tengo algunas de las vidas Pero esta noche no podrán pasar conmigo La verdad es que siempre es agradable con la naturaleza Ay, mijito, parece que nunca salió de tu casa ¡Deténganse en el acto, jóvenes irresponsables y libertinos! Muy bien, jóvenes Sean todos bienvenidos al Centro de Desarrollo de Óptimos Hábitos de Estudio Montaña Adentro Y a su programa Cuadernos al Día Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Un reten o algo así? El programa Cuadernos al Día es un programa piloto En el cual jóvenes como ustedes, con bajo rendimiento escolar Descubren el porqué de su deficiencia Detectan sus debilidades Y por supuesto, aprenden las capacidades para poder desarrollarlas y aumentar las notas Hola chicos, hola chicas Mi nombre es Dayana y mi responsabilidad es acercarlos al fascinante mundo del deporte ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, ¿a qué hora comemos? ¿En dónde dormimos? ¿Cuál es su número de teléfono, profe? ¿Hay biblioteca? Ah, pues, qué preguntarán y qué nada Aquí nada más venimos a ser felices y ya ¡Arriba! ¿No les parece emocionante? Sí, horriblemente emocionante Somos unas damas, ¿cómo nos vamos a poner como unas obreras a hacer casa? Hoy me he levantado dando un salto mortal He echado un par de huevos en mi sartén Dando volteretas he llegado al baño Me he duchado y he despifarrado en gel Porque hoy algo me dice Yo sabía que no debía venir Ni hablar de mí, vine engañada Bueno, no podía esperar menos de mi mamá Chama, si les digo que yo ni siquiera sabía a dónde venía ¿Y eso te da risa? Ay, ya, déjala Es preferible que ría en vez de estar amargadas como nosotras Ay, por favor, qué cursi ¿Qué? ¡Atención! ¡Todos! ¡Reunirse aquí a formar una fila! ¡Vamos! ¡Muévanse, jóvenes! Muchachos, felicitaciones por tan buen esfuerzo Realmente hicieron un buenísimo trabajo Bueno, podría estar mejor Pero para comenzar, no está nada mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!